bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde traemos los últimos conocimientos sobre los proyectos más prometedores de la industria financiera en el vídeo de hoy profundizaremos en wanted next una plataforma revolucionaria que ofrece una cuenta estelar para los comerciantes una sea a nosotros mientras exploramos sus características condiciones comerciales competiciones en más por lo tanto vamos a empezar cuando te exceso una firma líder de negociación propietaria comprometida a brindar oportunidades de recursos incomparables para que los operadores se destacó en el mercado financiero su equipo de veteranos de la industria expertos financieros y entusiastas de la tecnología trabajan incasablemente para ofrecer soluciones innovadoras que superen los límites establecen puntos de referencia en el mundo del comercio cuando next tiene la ambos y esa misión de cambiar la vida de 50 millones de tres en todo el mundo su compromiso de proporcionar estrategias de vanguardia tecnologías innovadoras y un soporte excepcional tiene como objetivo evolucionar la experiencia comercial para el virus de organizaciones por igual a medida que se embarcan a este en este viaje se mantienen firmes en su dedicación a empoderar a los comerciantes dar forma a un futuro financiero más brillante y tener un impacto duradero en la comunidad comercial global cuando fundetnext es la única empresa de utilidad que ofrece un 15% de participación en las ganancias de las ganancias que obtienen durante las fases del desafío esto es para incentivar a mejores redes para cumplir el promesa de los mejores ponentes de pajo del mundo fundetnext no ofrece límites de tiempo en sus desafíos de financiamiento esto significa que puede operar con total tranquilidad como hacemos él nuestra revisión profundizamos en la cuenta estelar cuando next esta división ecuativa ayudará a los operadores potenciales a determinar si cuando next se alinea con sus necesidades estrategias comerciales cubrimos varios aspectos como el proceso de registro la navegación los recursos disponibles el servicio al cliente en la experiencia general del usuario una característica de esta edad de que forex propios destaca que sobre el fan de nexos son sus excelentes condiciones comerciales la plataforma ofrece express bruto se proporciona acceso a las populares plataformas mt4 y mt5 en sus servidores patinados encendió el crowd next este soporte técnico garantiza un comercio sin problemas y capacidades mejora mejoradas para los comerciantes cuando next tiene como objetivo ser el mejor socio para usted es por eso que hemos pensado subidas mente todos y cada uno de los aspectos del viaje de un comerciante con cuando next aquí hay algunos puntos que nos diferencian con cuando next no tiene que esperar horas para obtener acceso a su cuenta de por eso nos acceda fácilmente al equipo de soporte técnico experto siempre que necesita ayuda la opción del soporte de cuando next pero está completamente ubicada en su panel de control para un acceso rápido en fondo next ofrecemos los bajos más rápidos con motivos opciones script o perfect manio de él y ofrecen métodos convenientes como transferencia bancaria tarjeta y el combis paypal página de bolito guay y más en fondo next brindar la oportunidad de realizar su viaje de negociación incluso si ha violado alguna regla puede establecer su saldo comercial a un precio con descuento con estas proporciones ahora profundizamos en la pasión del mundo de las competiciones comerciales de fondo next discutiremos la estructura las recompuestas y cómo participar en estas competiciones puede presentar oportunidades lucrativas tanto para operadores experimentados como para inversores potenciales te parece para dar rienda suelta a sus habilidades de negociación y cosechar grandes recompuestas cuando next se destaca por ofrecer tasas de comisión altamente competitivas lo que la convierte en una de las plataformas más rentables en la industria del comercio de accesorios para forex oro plata petróleo la comisión por lote es de sólo tres dólares mientras que otros índices en materias primas se negocian a cero por lote esto asegura que los comerciantes pueden maximizar su rentabilidad con costos reducidos una sección de preguntas frecuentes tiene estructura es crucial para cualquier plataforma de negociación y fondo next esto lo atiende de que seguimos la improntarcía de la sección de preguntas frecuentes de fondo next como sirve como un recurso valioso para los usuarios esta sección proporciona respuestas a consultas comunes lo que ayuda a los operadores a obtener una comprensión más profunda de la plataforma en sus servicios antes de concluir tomemos un momento para resaltar algunas ofertas actuales interesantes de fondo next actualmente están ejecutando a las promociones infinitas y infinitas y si el eje un modelo de financiamiento superior a 25 mil dólares puede obtener un descuento del 10% con infinitas para modelos de financiamiento de hasta 25 mil infinitas theory ofrece un descuento del 30% tenga en cuenta que estas ofertas finalizarán a finales de este mes así que aburrirlas mientras pueda también le recomendamos que se registre en el programa de afiliados de fondo next a través nuestro enlace proporcionado y haré celo a cualquier comprar y hacer a través de su enlace de afiliado le otorgara una generosa comisión del 15 por ciento es una oportunidad fantástica para obtener ingresos tradicionales mientras apoya esta innovadora plataforma y ahí lo tienen una revisión exclusiva de fondo next con sus características de cuenta estrellas excelentes condiciones comerciales competiciones de emocionantes tasas de comisión competitivas y una sección de preguntas y cuentas organizadas cuando se realmente está dando forma al futuro del comercio de accesorios esperamos que esta revisión le haya resultado útil en su posqueda de la plataforma de negociación perfecta no olvides darle me gusta y suscribirte a el canal para obtener más escenas de información en profundidad hasta la próxima y y y y y y y Chau.